Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverá, aunque ya no sientas más amor por mí, a lo mejor, yo tampoco tengo nada que sentir, que es más feo, pero bien, yo descanso, eso, 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 eso. Lo que de tu mundo antes de estar, que la costumbre, es lo suerte que yo, no quería verlo, vámonos. Ay, 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 ay. Está bueno, eh. ¿En serio? ¿Me lo recomiendas? Ya conoce tus manos. Otro. De que tú no vuelves, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Un macho de mala fuerte.